Aunque estaba por el momento en el tiempo, bienvenido a la mesa sobre formas de antogobierno escolar que está en el marco del séptimo seminario de pensamiento crítico, memoria e historia que se lleva a cabo cada seis meses, o sea, cada seis meses tenemos mesas y esas mesas van abordando diferentes tópicos. Por ejemplo, el día de ayer nosotros abordamos lo de la Guardia Nacional, vino Martín Barrón y ahora a propósito de la inquietud y además de que es una inquietud histórica queremos abordar las formas de autogobierno de la Escuela Nacional de Antropología y bueno, en general, porque también invitamos a un compañero de Chapingo que nos hablara sobre la situación del autogobierno en Chapingo. Bien, tenemos una mesa acá de lujo porque estos compañeros que tengo a mi lado son compañeros que han vivido todo el proceso de la escuela desde los años prácticamente 70 y 80 y entonces a ellos si no les cuentan, pues qué es el autogobierno y cómo funcionó y cómo fue las formas asambleísticas de la escuela en este periodo. ¿Sí? Bien, también quise, y por ahí fue el proceso de elección, quise que hubiera un cierto abanico, o sea, de puntos de vista, de puntos de vista para que, pues esta mesa ya debe ser muy rica, va a ser una, yo creo que muy buena y muy amena conversación. Entonces, bueno, por si no los conocen, porque creo que sí los conocen, los presento, tengo aquí a mi izquierda a Alejandro Piner, yo cuando entré a la escuela ya era profesor, y casi recién llegado, ¿verdad?, a finales de los años 80, acababas, ah, bueno, entre el 91 como tiempo completo, entonces él, digamos, era de los nuevos profesores en aquel entonces de tiempo completo. Viene de la, es interesante la biografía de Alejandro, porque Alejandro viene de la sociología social, y Alejandro también vivió la conformación de la licenciatura en historia, es decir, me dicen que él estuvo dentro de la, toda esta discusión, porque la licenciatura en historia se conformó en la topología social, es decir, ahí nació. A mi lado derecho tengo a, este, Francisco Amezcua, a, este, él es un profesor también de mucho, mucho tiempo, de la, yo cuando también entré ya era un profesor acá, ya era un profesor ya muy reconocido, y él también vivió todos estos, este, procesos, ¿no? Bueno, también Hilario Topete, Hilario Topete, venías antes del Politécnico, y luego has vivido la ENA toda la vida, es decir, conoces a la ENA prácticamente de toda la vida, entonces, quisiéramos iniciar las intervenciones, pues más o menos 15 minutos por ponente, sobre primero, ver cuál fue la experiencia que ellos, o su percepción, en torno al funcionamiento asambleístico y de autogobierno de la escuela, si hubo o no hubo autogobierno, por ejemplo, en la escuela, y cómo esto, muy aparte, o a propósito del gobierno, cómo impacta esto a la, este, ¿cómo se llama?, a la academia en la escuela, es decir, si estas formas de gobierno son, pues, benéficas, ¿no? Si, digamos, impulsan la parte académica de la escuela, ¿no?, y porque ha habido, a lo largo de la historia de la escuela, también una cosa que es muy recurrente, yo la tengo desde que entré, ¿no?, y es esta supuesta constante crisis de la escuela, ¿no? A nosotros nos decían cada dos años que la escuela iba a desaparecer, que ahora sí el INE nos iba a cerrar la escuela, que... Entonces, esto tiene, pues, visos a veces de realidad y también visos de ficción, ¿no? Es una especie como de, no sé, no sé si aquí hay testigos de Jehová, pero si me olvidé de los testigos de Jehová, este asunto es el que se va a acabar el mundo, en 1914. Entonces, esto mete siempre a la gente, pues, en una especie como de catarsis, o de acelere para tratar de salvar, ¿no?, el uso de, vamos a salvar la escuela, pues, empata un poco con lo teológico, ¿no? Y ha sido bastante recurrente en la escuela, yo desde que era estudiante me decían que iban a cerrar la escuela y aquí estamos. Bien, entonces, daría en primer lugar la palabra al compañero Alejandro. Ok, bueno, buenos días. Buenos días. Antes, yo diría que antes de hablar de la experiencia de la sanidad y de la salud, ¿no?, habría que utilizaría algunos antecedentes. Hay que tomar en cuenta que la escuela, quizá algunos lo saben, quizá otros no, pues, bueno, los que lo saben, una reflexión de cinco minutos, espero que no les muestre mucho. Los que no, pues, bueno, yo creo que es necesario hacerla. La escuela, como ustedes saben, cumplió 80 años. Surgió una serie de cursos que empezaron a abrirse, de carreras que empezaron a abrirse en diferentes instituciones alrededor del 1938. Estamos hablando del régimen de la revista. El nacionalismo, la consolidación del Estado, los revolucionarios, la política hacia el campo, la reforma agraria, etcétera, etcétera. Y una serie de cursos y de carreras que empezaron a abrirse en los partidos en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, de Poli, otros en la Universidad Obrera, ¿no?, la que había la ciudad, el grupo de López Obrero Toledano. En fin, una serie de cursos que finalmente se juntaron en un primer momento en el Departamento de Antipología de la Poli, de la Universidad Nacional de Ciencias Biológicas. Y una vez que se formó el Instituto Nacional de Antipología e Historia, un año después, en 1939, pasó un proceso de cambio de toda esa pequeña estructura hacia Lina, ¿no? Estamos hablando del proceso que se dio en 1938 y 40, 42, por ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque se fundó, la escuela se fundó por un grupo muy pequeño. Todo era entonces muy pequeño, ¿no? No hay que pensar, ahora hablamos de instituciones, de historia institucional, de crisis institucionales, pero en realidad en esa época, pues no había instituciones, ¿no? En el país, ¿no? En todo el país se estaban formando instituciones. Y entonces muchas veces encontramos el mismo grupito de personas ligadas a la fundación de muchas instituciones que hoy ya son grandes burocracias, que ya son grandes estructuras institucionales. Eso ocurrió con la escuela, ¿no? Para dar una idea, para dar un ejemplo, yo les diría que en esos años, el Colegio de México, que hoy es una institución muy consolidada, muy conocida, que ha crecido mucho, en fin, el Colegio de México, pues también era ese grupito de personas que no tenían ni siquiera registro en la CEP para otorgar títulos. Y entonces, los primeros títulos de historia del Colegio de México, y no solo los primeros, hasta fechas muy avanzadas, hasta los años 60, hasta principios de los años 60, los títulos de los egresados de historia del Colegio de México eran títulos que daban la entidad. Y los salones de clase, para los alumnos del Colmex, también eran los de la INE, allá en Moneda. Entonces, bueno, esto es simplemente como para dar una idea de qué estamos hablando. Un grupo muy pequeño de profesores, haciendo maromas siempre para conseguir financiamiento, para todo esto. El asunto fue creciendo, el INA creció, la ENA a su manera también fue creciendo. Sin embargo, el gran problema, yo diría, que yo tomaría como antecedente, es que la institución creció, y a diferencia de otras instituciones, si ya tomé como ejemplo el Colegio de México, podríamos seguir con él. Hoy el Colegio de México, pues es una institución consolidada, independientemente de lo que crecemos, de lo que hagan, de lo que deshagan, es una institución consolidada. Cuando fui director de la escuela, pues me tocaba mucho hablar con directores de universidades, y hablando con el presidente del colegio, en alguna ocasión, que en ese entonces eran Luis Lira, y luego Javier García Diego. El comentario de ellos, cuando yo les platicaba los problemas que teníamos en la INA, y me decían, no hombre, pues es que el colegio se mueve solo. Bueno, en realidad, el papel del presidente del córnex, pues bueno, sí coordinar ciertas cosas, pero ya es una institución que solita, solita se mueve. Nunca podríamos decir eso de la dirección de la ENA. La dirección de la ENA, la situación contrasta, porque la dirección se la pasa apagando fuegos. El director de la ENA es un bombero, y se la pasa con algún problema que estalla, pues a ver qué hacemos para solventarlo. Raras veces hay soluciones de fondo, y entonces, ¿cómo metemos un parche, al menos para que no siga la forma de agua? En fin, es decir, son instituciones que fueron creciendo, y a diferencia de otras, ni el INA ni la ENA han logrado ser instituciones consolidadas. Es decir, son instituciones que siguen enfrentando problemas de diario, la organización no les alcanza para hacer frente a problemas de una manera eficaz, y esto quitando lo que siempre hay, corrupción, ineficacia, sí, 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 pero yo creo que hay problemas más de fondo que no permiten que muchos problemas de fondo se resuelvan. La situación sigue. En buena vida, por supuesto, me han pasado muchas cosas, pero yo diría que básicamente la escuela fue creciendo, pero nunca, en ningún momento, ha sido posible crear una suerte de cimiento, de cimiento institucional que soporte el desarrollo de centros de educación superior dentro del INA. Aquí lo que hay que entender es que, a diferencia de una universidad pública, ahora digamos la UNAM, la UNAM es un organismo, su estatuto, su ley orgánica, la definen como una corporación, es chistoso por la incorporación, una corporación, y es un organismo descentralizado del Estado, que quiere decir eso, que es una institución que teóricamente puede manejarse de forma autónoma, tiene personalidad jurídica, puede levantar, puede ejercer cuestiones jurídicas, puede tener propiedades, es una institución que teóricamente, en términos generales, puede manejarse sola. El INA es una situación muy distinta. Lo raro de la ENA, lo particular de la ENA, es que es una institución, podríamos decir universitaria, o podríamos decir una institución de educación superior, es una institución de educación superior, que está metida con una suerte de calzador, metida en un órgano de gobierno, del gobierno federal, y esto es algo muy importante, porque el gobierno federal no funciona como las universidades. El INA es un órgano de gobierno que puede llegar a interrumpir una obra diciendo que hay restos arqueológicos allí. Teóricamente lo puede hacer, y de hecho lo ha hecho. No siempre cuando debería, pero lo ha hecho. Está capacitada para eso. Pero es una institución de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Una institución de gobierno está ligada a legislación federal, que implica jerarquías, que implica verticalidad. Cuando Hacienda corta la cuenta bancaria, pues ahí no hay a quién acudir. Cuando Hacienda llega y quizás bloquea una cuenta bancaria, es actos de gobierno. La ENA está metida allí, en el instituto. Y entonces, ¿cómo conciliar la dinámica, el manejo, la administración, las decisiones que se toman en una institución universitaria, en un ámbito de un órgano de gobierno? Ahí tenemos un problema fundamental de la escuela. Y yo creo que esto que decía Arturo, que la escuela siempre ha estado en crisis, pues sí. Es que, en mi opinión, la crisis viene de aquí. Viene de aquí. Mientras que la forma en la que está escrita la escuela de instituto es una forma muy vaga. Si nosotros analizamos la ley orgánica del gimnario, habla por una parte de un área de docencia. Un área de docencia que es un poco así como si aquí habláramos de la honestidad, ¿no? Es así como que, bueno, pues sí, la honestidad está muy bien, pero ¿cómo encarna? Y el problema es que, una vez que habló del área de docencia, no encarnó en nada en la legislación del INA, en la ley orgánica del INA, nunca encarna, porque de repente la legislación empieza a decir, bueno, muy bien, las funciones del INA y una de las legislaciones de docencia se llevan a cabo por medio de agencias específicas, ¿no? Coordinación Nacional de Antropología, coordinación de museos, etcétera, etcétera. Una serie de coordinaciones nacionales que manejan, que coordinan la operatividad del instituto en sus muy diversas, en las muy diversas funciones que tiene, ¿no? Zonas arqueológicas, museos, pleitos con constructoras que afectan el patrimonio arqueológico, escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? En el momento de encarnar a través de qué va a ejercer sus funciones, ahí desaparece la docencia, porque no hay ninguna coordinación que agrupe esa función de docencia. En la única parte, si buscamos la INA en este embrollo jurídico, aparece como órganos administrativos. Y entonces, pues sí, un órgano administrativo puede ser el centro INA Hidalgo, ¿no? El centro INA Veracruz, los museos, y la INA es un órgano administrativo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre con eso? Hay una suerte, hay un vacío, ha habido un vacío en 80 años, ¿no? En 80 años ha habido un vacío que no ha permitido que la escuela, en sí, hay muchas consecuencias de esta situación, como veo que pasa el tiempo, mejor me voy con algunos ejemplos. Yo recuerdo cuando entré al tiempo completo, estaba de coordinador de historia Pedro Quintino aquí presente, y una de la novatada que me hicieron mis compañeros de historia cuando entré de tiempo completo fue por el rey coordinador, ¿no? Porque no hablaba de historia. Entonces, en esa época, en esa época que fui coordinador, pues bueno, me enteré, viví enterando de los problemas, y esa era la época de Gloria Artís, cuando Gloria Artís era directora, y lo que platicaba con ella es que la escuela, por ejemplo, llevaba años intentando ingresar a la NUYES, la NUYES es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, es la Asociación Nacional que las agrupa y que teóricamente defiende sus intereses. Bueno, cuando la en la que quiso entrar a la NUYES en la NUYES decían, pero pues es que ustedes, a ver, es que ustedes son una dependencia de INA, o sea, aquí agrupamos universidades, privadas, públicas, pero ustedes son un monstruito muy raro, este monstruito, esta institución de la que se crea adscrita a un órgano de gobierno, son muy raros, son muy raros, no entran, aquí no entran, pasaron años, pasaron años para que la NUYES aceptara, ¿qué consecuencias hay de todo esto? ya me hago el cuento más largo, ¿qué consecuencias hay de todo esto? Que la escuela históricamente no ha podido tener acceso a financiamientos con los que cuentan las universidades públicas y las instituciones de educación superior, que normalmente están adscritas a la subsecretaría de educación superior, ni modo, aquí en la con mucha silla, estamos hablando de la burocracia, no ha tenido acceso o ha tenido un acceso limitado, con el tiempo ha sido gradual, ahorita tiene más acceso que antes a financiamientos de educación superior de la CEP, pero aún así, nunca, la escuela nunca ha logrado tener el trato administrativo, por ejemplo, que tienen las universidades e instituciones de educación superior, por esa rareza, por esa forma tan rara de pertenencia a Lina. De manera que Lina siempre es una institución muy entrampada en cuestiones de presupuesto, por ejemplo, y sufre presupuesto como lo sufre cualquier oficina de gobierno, así que pasa, se negocia un presupuesto, supongamos que se aprueban 100 unidades de presupuesto, la escuela pide 120, se otorga, la Secretaría Técnica le aprueba 100 de presupuesto, enero, febrero, marzo, va uno en el instituto, no hay dinero, no hay dinero, abril, mayo, junio, y el dinero que tendría que haber llegado en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, no ha llegado, quitando salarios, los salarios llegan, pero el dinero o la cuestión operativa, los demás del presupuesto de la institución, por ejemplo, no llega, que es junio, no hay dinero, no hay dinero, julio, agosto, septiembre, de repente, llega un oficio, llegó dinero, llegó, de los 100, llegaron 70, pero fíjense que hay que ejercerlo, porque para septiembre, octubre, tiene que estar totalmente ejercido, porque tenemos que entregar cuentas claras, african, entonces, malabares, para, ese tipo de problemas son los problemas cotidianos, de la escuela, son problemas cotidianos que, si bien hay ineficacia de burócratas, si bien hay la burocracia misma, todo lo que ustedes, todo eso existe, pero, en mi opinión, mi hipótesis, es que el asunto viene de una inserción no resuelta en el instituto, ¿no? En los discursos siempre se nos dice, la ENA, esta es la principal escuela de lina, forman los guardos del instituto, vienen directores del instituto, no personalizo porque todos, ¿no? Todos los directores, cuando me tocó la dirección, si igual, venían los directores de lina, y me decía, no está bien la ENA, ahora, ahora sí la vamos a apoyar, ¿no? Ha mencionado el asunto, ahora sí la vamos a apoyar. Entonces, bueno, y aquí me paso rapidísimo un poco a la coyuntura del reglamento, en esta situación, la escuela, con el paso de los años, había pasado por un periodo de una suerte de autogobierno, entre comillas, ¿no? Un híbrido ahí, también muy extraño, en donde el organismo en la época posterior al 68, bueno, no creo necesario meterme a explicar cuál es el significado del 68, el papel que tuvo la ENA allí, no me detengo en eso, uno de los efectos de esta época de gran rebelión juvenil, estudiantil, fue que los órganos de gobierno de la escuela cambiaron, y se instauró la asamblea como órgano de gobierno, se instauró en un reglamento, creo que es el de 81, que fue un reglamento que nunca fue reconocido por el instituto, o sea, fue un reglamento interno de la escuela, nunca fue reconocido por instancias externas, lo cual, si tú me preguntabas de mi experiencia, yo lo que viví, es bueno, yo creo que una de las consecuencias de esa situación fue que si la escuela nunca había tenido, si la escuela tenía una inserción muy rara en el INA, el INA había crecido y normalmente la escuela tenía muchos problemas para pedir apoyos, pues con un reglamento no reconocido el asunto, pues fue peor, evidentemente, si mala era la relación con el INA, pues peor, peor todavía, con un reglamento no reconocido, esta fue más o menos la situación que vivió la escuela y por eso fue que en el año de 93 yo había entrado en 91 ya como tiempo completo, yo estudié aquí la carrera de Antropología Social, en fin, pasaron otras cosas, entré en 91 como tiempo completo y en 93 se abrió una coyuntura porque había un grupo de profesores movilizados en ese entonces que ahora pues todos nos preguntamos ¿dónde están los profesores movilizados? de tiempo comprendido, de tiempo jóvenes profesores movilizados que se daban cuenta de la situación y que planteaban una reorganización interna de la escuela, ¿no? De allí vino el reglamento del 93, yo creo que a menudo se hacen narrativas, me ha tocado ver narraciones de esos periodos a veces muy chatas, a veces muy en esta lógica de los buenos, los malos, los revolucionarios, los reaccionarios, ¿no? Y yo creo que no ha sido, todavía no ha sido elaborada una historia rigurosa de esos años, yo no lo he visto, ¿no? Memorias un poco anecdóticas, interesadas en muchos de los casos, pero yo diría que fue en buena medida un grupo de profesores de tiempo completo preocupados por la situación de la escuela que platicando con la dirección del instituto buscando apoyos encontraron una propuesta de parte de la, una oferta, digamos, de parte de la dirección del instituto que decía si ustedes arreglan la casa adentro, si ustedes regularizan la casa adentro y logran un reglamento que pueda ser reconocido por las instancias externas, por la C, etc., el INA los va a poner, va a haber apoyos de ahí. Eso fue un poco la lógica con la que muchos profesores, yo participé con ellos e impulsamos el reglamento del 93. No me detengo porque veo que está pasando el tiempo y ya quizá mis compañeros puedan hablar también de esto. Lo único que diré son dos cosas, dos cuestiones. Lo que nos interesaba ante todo era nosotros lo que veíamos teníamos una experiencia como estudiante me tocaron los últimos años de las asambleas. Mi experiencia en las asambleas es que no eran democráticas. Las asambleas no eran democráticas porque supongamos que la escuela tuviera no sé en ese entonces no tengo cifras ahorita la mano pero simplemente supongamos que en la escuela habría mil estudiantes en los hechos ocurrían asambleas 120 120 estudiantes asambleas que duraban 4, 5, 6 horas se habían empezado quizá 120 o 200 en la asamblea se habían estado yendo cansados ya de atorios en discusiones bizantinas y finalmente una asamblea de 30 personas terminaba decidiendo toda la comunidad de mil esa fue la experiencia que nosotros venimos entonces por eso nosotros ya no nos tragábamos en la asamblea podría sonar teóricamente suena muy pues sigue una asamblea todos los tiempos de la humanidad ataquemos el verticalismo sí, bueno a ese nivel sí a todos nos gusta esa idea pero en los hechos venía una suerte siempre de sustitución ahí me ven todos los hablamos de una sustitución propia de las de las instituciones y entonces pues no nuestra experiencia es que no podíamos decir que la sanidad no tiene la educación entonces decíamos una institución educativa un poco retomando la discusión de aquellos años una institución educativa no es un municipio no somos no somos no somos el pueblito del pueblo que vamos a elegir autoridades es una institución de educación superior y entonces tenemos que tomar ciertos principios para pensar la representación uno de esos principios era la paridad ¿qué quiere decir esto? el voto de los estudiantes pesa tanto como el voto de los profesores ¿no? como hacía en España la revolución estatón ¿no? tanto monta Fernando como sabe el peso del voto estudiantil tiene que ser igual al peso del voto de los profesores esta fue una demanda de los estudiantes en los años 70 hay mucho escrito si ustedes leen historias de la UNAM historias de las facultades etcétera una demanda estudiantil en esa época era la paridad de los consejos porque casi siempre había mayoría de autoridades y profesores y solo uno que otro representante de estudiantes esto fue una demanda de allí fue el objetivo de colocar y por eso el reglamento del 93 tanto en las academias ampliadas como en la elección de la dirección y en la elección de mujeres de carrera incorpora este principio ¿no? de la paridad en la votación ¿a través de qué? pues haciendo una ponderación del voto independientemente del número de estudiantes sean muchos o sean pocos una regla de tres hace que el voto estudiantil sea el 40% otra regla de tres hace que el voto de profesores todos tiempos completos hora, semana maestro o dos la asignatura sea otro 40% y se incorporó un 20% de la votación a trabajadores que parecía de particular de la escuela no es muy común y así quedó el reglamento entonces bueno para esa época para el 93 yo creo que es un reglamento que mi opinión se mencionó razonablemente los primeros años el problema ya con esto voy a terminar el problema en mi opinión es que había una suerte de acuerdo no escrito de acuerdo político no escrito con las autoridades de línea de acuerdo político se manda una terna calificada una terna electa calificada ¿qué quiere decir terna calificada? quiere decir que se manda una lista de tres se dice fulano tuvo por decir algo fulano tuvo el 49% de la votación ya ponderada la votación Sultano tuvo el 29% de la votación y Mengano tuvo el 15% de la votación y de esa terna el INA el acuerdo no escrito decía el INA nombra al ganador digo acuerdo no escrito porque no estaba en la legislación legalmente es una terna y el INA tiene el derecho jurídico el derecho legal de nombrar al que sea pero el INA empezó a nombrar a los que no ganaban hubo dos casos hubo dos por lo menos hubo dos casos así y el último fue particularmente lastimoso ¿no? el caso cuando cuando nací Lobera ganó la elección y la dirección del Instituto no lo habló esa vez resultó particularmente lastimoso yo diría para la comunidad y en mi opinión ahí se rompió el pacto ¿no? ahí el INA no cumplió ese pacto como quieran llamarle de honor en fin no cumplió ese pacto y de ahí viene también un descontento que dura hasta hoy ¿no? yo creo que ese agravio dura hasta hoy ya nada más para cerrar perspectivas yo creo que bueno yo creo que ahorita estamos en una época en la que se están en la que se pueden llegar a replantear de forma muy interesante muchos de los problemas centrales de la escuela muchos nos temíamos que la escuela se iba a polarizar que iba a ser un conflicto muy grande pero hasta este momento y a raíz de la movilización estudiantil del año pasado yo creo que la escuela ha podido abrir una instancia de discusión con las asambleas que hicieron los estudiantes y todo esto la escuela ha logrado pese a que los mecanismos de representación de la escuela en mi opinión ya hacen agua ya no están funcionando bien y esto fue un fenómeno que no es particular de la escuela vivimos en todo el mundo una crisis de representación las instituciones se tienden a las instituciones representativas tienden a convertirse en élites en élites separadas de las bases por emplear el lenguaje asambleístico se tienden a separar de las bases se crean oligarquías y este fenómeno distinguiendo las diferencias este fenómeno está detrás de los conflictos en Francia por ejemplo precisamente el conflicto de los chalecos amarillos en Francia tiene que ver con estas élites que se han separado de la población con la población que no se siente representada y con los conflictos y yo creo que en la ENA pues es natural es el hábito que estamos viviendo en muchas partes la ENA también ha vivido eso a menudo se observa el consejo técnico como que nadie sabe quién es y quién son los que deciden pero yo nada más diría ahorita nada más cierro con un argumento ese consejo técnico y ese reglamento que causa agua y que yo creo que sí hay que replantearse no hay los mecanismos de la legislación sin embargo hay que tomar en cuenta que el consejo organizó en conjunto con los estudiantes con los estudiantes de las asambleas pudo establecerse una discusión con ellos este consejo anquilosado este consejo con todas las instituciones con sus problemas ya de artritis pues bueno finalmente hasta ahorita ha podido discutir con ellos y hasta ahorita está pensado un congreso que va a durar todo el semestre en donde se van a plantear muchos de los estudiantes básicos de la escuela entonces tampoco está diría tan tan anquilosado yo creo que es posible de las propias a partir de las propias órganos de los propios órganos que tenemos es posible plantear nuevas propuestas yo diría sobre todo en cuanto a la relación con el ya nada con eso cierro disculpen el hablar muy colgado con eso cierro yo tengo la convicción de que aquí podemos decidir elegir un director por voto directo universal y secreto puede ser puede ocurrir supongamos que ocurra en mi opinión eso no va a cambiar las cosas el problema de la ENA no es la elección del director aunque esta pueda cambiar y de hecho lo que tiene que cambiar el problema de la ENA es su relación rara exótica absurda con el INA no porque no tenga que relacionarse con el INA no porque no tenga que ser parte del INA sino porque hay que crear lo que no se ha creado en 80 años que es una una base institucional para el desarrollo de una institución de educación superior mientras eso no se cree la escuela va a seguir va a seguir con los problemas que tiene la escuela ya pasó por elecciones de electores con voto universal y secreto ya vivimos eso en los 70 y eso no mejoró las cosas puede ser entendible que es entendible la democratización sí de acuerdo claro que hay que democratizar las estructuras pero contra la escuela no tenga un nuevo mecanismo de relacionarse con el INA la escuela va a seguir con los problemas que tiene pueden ser los próximos 80 años gracias bien vamos a ceder la palabra a Francisco Risco por lo que ha sucedido muchas gracias por invitarnos a participar la experiencia que yo tengo no ingresé en unos años 70 a la escuela en 76 me retiré algunos años porque estaba haciendo otro tipo de trabajo y posteriormente regresé pero lo que acaba de plantear Alejandro Piner nos puede llevar a varias cuestiones una de ellas que yo querría plantear también antes de llegar a lo que son los co-goviernos y todo esto es decir cuál es la esencia o sea qué es lo que hace posible la existencia no solamente de la escuela de la escuela nacional de la propia historia sino también de toda institución de educación superior y esta es una relación entre tres elementos uno de ellos es los planes y programas de estudio otro son las formas de gobierno y por último el presupuesto con el que se cuenta para poder realizar las actividades derivadas de los planes y programas de estudio si faltan alguno de los tres elementos si está viciada alguna de estas relaciones la escuela y cualquier otra institución no podría avanzar de ninguna manera es decir que aunque aquí en la escuela se cambia el reglamento si no se cambia los planes y programas de estudio no tiene ningún sentido y cuando estamos haciendo esto estamos hablando de todas las licenciaturas no de la licenciatura de sociedad o de historia o de arqueología y además los modelos de enseñanza que deben de estar existiendo en nuestra escuela estos tres elementos decíamos los planes y programas de estudio se encarnan en los profesores y en los estudiantes en el contenido de las materias que se están dando y esas materias tendrán que estar respondiendo a las necesidades que tiene la sociedad para resolver sus problemas problemas de todo tipo que nos competen a nosotros de acuerdo a la disciplina de cada uno eso por un lado por otro lado están las formas de gobierno decíamos a donde hay un cierto autoritarismo o de plano hay un pleno autoritarismo pero a donde en muchos casos el objetivo del gobierno de un instituto es la descolitización la fragmentación y la desconcientización de los estudiantes y para eso se fragmenta y eso lo podemos ver en nuestra escuela se fragmenta al estudiantado en el caso nuestro a través de especialidades y cada cada grupo de profesores tiene su propio fervo en donde él puede hacer lo que se le te guiará o puede más o menos ir desarrollando sus actividades al margen de los intereses de la escuela nacional entre poca historia porque precisamente estamos separados de tal manera que también esta separación nos lleva a desconocer los problemas que hay en social los problemas que hay en historia los problemas que hay en arqueología y a veces nos vemos como adversarios los de historia son esto los de social son lo otro los de etnología son esto otro se requiere pues la transformación también de los planes y programas de estudio para poder no solamente quedarnos con la cáscara de lo que sería una forma de gobierno en las formas de gobierno lo que tendríamos es no solamente esta paridad en los consejos sino la necesidad de la organización la más alta organización a actuar de manera autónoma sería llevar a un alto grado de organización independiente a los distintos sectores es decir los estudiantes deberían así como los profesores tenemos nuestras academias los estudiantes deberían tener una organización estudiantil por licenciatura a donde cuando se nombra al representante del consejo técnico este representante a veces ya no sigue ligado con nosotros eso nos pasa también a los profesores elegimos a un representante del consejo técnico para el consejo técnico perdón que representa a varias licenciaturas y ese representante nunca nos da información se ha desvinculado lo que acaba de decir Alejandro de las bases y los intereses que se van representando no son los intereses ya del sector sino los intereses personales o los intereses del grupo al que pertenece y el presupuesto bueno aquí quedó muy claro lo que planteó Alejandro si nosotros no tenemos el presupuesto adecuado no podemos realizar ninguna actividad porque no hay presupuesto no hay manera de resolver esos problemas no hay manera de hacer publicaciones etc. ¿Qué es lo que pasó aquí durante algunos años es ahora donde yo quisiera ir después del año del 68 que fue en un año llegaron nuevas formas de acción en la escuela nuevos planes y programas de estudio pero también llegaron junto con ellos una serie de sujetos que cambiaron estos planes y programas de estudio sin cambiar por ejemplo los títulos de la materia entonces había una materia que se llamaba economía y hábitat economía sociedad y hábitat entonces nos dan economía política otra ecología materialismo histórico uno materialismo histórico dos materialismo histórico tres entonces nosotros durante ese momento lo que empezamos a estudiar que era antropología no apareciera antropología por ninguna parte se le había quitado todo el contenido para llevar otro tipo de contenido a estas materias y durante ese periodo los años 74 75 76 digamos que esto había sido 80 no había un nuevo plan de estudios y se rechazaba fíjense estudiar a Mayunovsky en la licenciatura de antropología social se rechazaba estudiar a Hegel para epistemología había un rechazo cuando nosotros sabemos que en una institución de educación superior deben caber todas las corrientes de pensamiento porque precisamente de lo que se trata es de llevar a cabo un análisis crítico del pensamiento para decidir sobre cuál corriente podemos adoptar como nuestra y debe de haber una tolerancia hacia los compañeros que no piensan igual que cada uno de nosotros pero ¿por qué ocurrió esto? porque la escuela tenía cierta fama de revoltosa digamos y destinaron a esta escuela a una serie de sujetos que llegaron y se posesionaron como profesores de tiempo completo si voy a dar un nombre fue expulsado en 1975 de la Universidad Nacional Autónoma de México por fraude junto con otros más él se llamaba porque acaba de fallecer hace poco Raúl Montalvo Ferraez y él era una de las cabezas visibles que luchaban en contra de la antropología dentro de la escuela de antropología y historia yo no pude estudiar antropología sino hasta cuarto semestre no conocí ninguna corriente antropológica sino hasta cuarto semestre cuando ya pasábamos de años generales a las licenciaturas hacia donde voy a que este despojar de contenidos a los planes y programas de estudio nos lleva a negar la naturaleza misma de la escuela no a actualizar los planes y programas de estudio es estar estudiando teorías anquilosadas o problemas que ya pasaron y que en ese momento no puede haber una solución para los actuales y eso a donde también nos está llevando a la imposibilidad de empleo para los estudiantes pero por otra parte la forma de gobierno que se establece que ya la mencionó Alejandro que es la asamblea como la máxima autoridad de la escuela dio mil estudiantes yo creo que se fue muy alto a lo mejor eran 600 estudiantes entre el matutino y el vespertino finalmente un pequeño grupo que se quedaba en la asamblea después de dos tres horas no eran los 700 alumnos de la EMA los que estaban decidiendo sino era un grupito de quizás 50 y la votación había ganado 40 a 10 y finalmente habían sido 40 o 35 los que habían triunfado esta forma de gobierno que después se llevaban las conclusiones a Octavio Romero que era el director de la escuela para que se instrumentara y se pudiera realizar lo resuelto en la asamblea pero además era la asamblea en general a donde también participaban los profesores así es que algunos de esos profesores pues obviamente estaban conduciendo a la escuela como ellos querían y finalmente este personaje Raúl Montalvo tuvo que salir de la escuela a principios de los años 80 porque además de trabajar aquí con un tiempo completo como trabajaba en el Departamento de Investigación Política de la Secretaría de Gobernación y era asesor de David Ibarra Muñoz pues hasta ese momento ya se descubrió aunque se denunció desde antes hasta ese momento se tuvieron pelos y señales de quién era y tuvo que salir de la escuela la organización estudiantil que estuvo hay una organización estudiantil en la que él influía y dirigía francamente era una organización llamada OPOMES unido por la organización del movimiento estudiantil que ahora están en la dirección del instituto por cierto finalmente todo ese trabajo fructificó y llegó a la dirección del instituto también hacen que el llamado autogobierno no sea un autogobierno sea un grupúsculo que sea colocado por encima de la comunidad y dirige a la comunidad ¿a dónde queremos ir nosotros? que efectivamente sería necesario lograr esa enseñanza pero tratar de que en este consejo técnico exista esa paridad entre estudiantes profesores y administrativos antes aquí había un consejo administrativo no sé si todavía existía ya no existe el consejo administrativo pero en el consejo administrativo estaban los ATM a donde discutían los problemas de la escuela y los llevaban al consejo técnico como sector ellos participaban también en las asociaciones necesitamos organizaciones independientes por un lado los profesores por otro lado los estudiantes por otro lado los ATM para poder establecer esta paridad efectivamente cuando en el 93 llega el nuevo reglamento este reglamento tiene algunas contradicciones una de ellas es se manda a la terra y es la dirección del instituto la que decide con quien va a trabajar y esta ¿en qué consiste esta contradicción? que el director de línea elige a la persona con la que siente que va a trabajar bien y puede sueltar más presupuesto quizá porque es aliado del propio director pero a la vez es contradictorio porque como acaban de decir algunos directores de la escuela no han sido elegidos mayoritariamente sino elegidos por INA y entonces entran en contradicción con la base no solamente estudiantil sino con la base magisterial pero por otro lado cuando se elige a un director con el cual el director del instituto no está muy de acuerdo cierra el presupuesto y le crea problemas a la escuela ¿esta es la contradicción? queremos que la escuela esté dirigida por aquel sujeto aquel investigador aquel profesor con el que todos nosotros estamos de acuerdo pero no queremos que el presupuesto se cierre y el director del INA es lo que va a hacer contigo no trabajo bien no te suelto el dinero que deseas otro compañero si trabajo bien a él suelto un poco más ¿esto cómo lo podemos resolver? no lo sé pero aquí la cuestión sería ¿cómo vamos ¿cómo se van a dirigir a los representantes al técnico? ¿cuáles son las formas más adecuadas? en la escuela nunca ha existido ningún co-gobierno ni autogobierno siempre ha habido una autoridad y cuando se han dado los consejos técnicos podríamos decir que en lo general los consejeros no informan a las bases quizá en algún caso él hay algún consejero que convoque a sus representados que les dé información pongan a discusión los puntos que se van a discutir en la próxima sesión plenaria del técnico y lleven los acuerdos de su sector esto no es lo normal de ahí pues viene este alejamiento del consejo para con las bases el presupuesto a donde se decide el presupuesto lo deciden las bases no se puede decidir entonces cuando se llega se da el informe de lo que llega y como se va a distribuir y las bases no lo pueden hacer porque sería imposible hacerlo sin embargo no hay un estudio a fondo de cómo se va a distribuir este presupuesto para que realmente hubiera un co-gobierno o un auto-gobierno la discusión del presupuesto también debería estar sujeta por lo menos en los grandes rubros a a la comunidad esto es algo muchísimo muy difícil y por eso prácticamente es imposible desarrollar estas cuestiones ubicaciones las publicaciones ahorita acaba de haber una exposición de los años que hay de publicación en la escuela realmente publicaciones en serio empezó a haber hace poco a fines de los 70's la revista Cuicuilco y antes lo que había era el comité de publicaciones de estudiantes acta antropológica de de la asociación perdón de la sociedad de alumnos de la Escuela Nacional de Historia ahí en acta antropológica se publicó por primera vez Juan Pérez Colote ahí por primera vez se publicó Gilgamesh en español con una traducción de Agustí Valtas papá de Roger pero realmente las publicaciones se empezaron a dar durante los años 70's en los años 70's también 77-78 hubo una propuesta para publicación una propuesta de una organización que se llamaba Taller Abierto de Antropología a la que yo pertenecía pero como algunos éramos miembros de un partido éramos atacados por ser miembros de ese partido por el señor que mencioné y esta organización de estudiantes y cuando se propuso que los recursos económicos que habíamos obtenido pasaran a formar parte de la escuela y que la editorial que se había transformado que había surgido como cooperativa fuera de la escuela ediciones del Taller Abierto esta organización estudiantil se opuso afortunadamente porque seguimos existiendo todavía como editorial independiente y la única cooperativa que evita libros en América Latina pero lo que quiero manifestar es cómo cuando la forma organizativa recae en estas asambleas se impide no solamente el desarrollo académico sino también se impide el desarrollo en extensión y difusión también se impide una forma democrática de gobierno básicamente yo creo que esta es mi experiencia aquí en la escuela hay una gran contradicción la escuela no solamente la escuela toda institución de educación superior produce conocimientos está obligada a producir conocimientos y conocimiento crítico lo cual entra en contradicción con las necesidades del poder que no pueden dar paso al conocimiento crítico porque tienen la necesidad de mantenerse ahí esta contradicción obliga precisamente a que haya presencia de algunos bucúsculos como el que mencioné hoy en día afortunadamente eso ya no existe acá pero la descomposición de la escuela yo puedo plantear que empezó en esos años y no solamente en la escuela hubo varias instituciones de educación superior la veracruzana por ejemplo a la veracruzana le tocó ir al jefe del departamento de investigación política Jorge Mesta regresado de la facultad de filosofía y letras dirigente del 68 le tocó ir a la veracruzana a hacer lo mismo que Raúl estaba haciendo acá bueno ¿cuáles son las perspectivas que yo veo? pues yo ahorita creo que además de cambiar el reglamento se hace necesario reflexionar sobre el cambio global de planes y programas de estudio planes y programas de estudio que deberían de contemplar la posibilidad de mantener la unidad entre el margen de establecer la unidad entre las diversas licenciaturas de la escuela a través de todas aquellas materias que compartimos por ejemplo técnicas de investigación documental ¿en qué licenciatura no se estudia? teorías antropológicas bueno esas nada le hacen ciertas carreras ahí debería de haber unidad ¿cuál es la diferencia entre tecnología y antropología? bueno los dos llevan teoría antropológica ahí debería de haber un tronco que los uniera desde el primer semestre hasta octavo de tal manera el compañero de etnología conoce los temas de social y de social los de etnología e incluso puede ser que en la historia también lleve algunas materias o arqueología o sea hay unas 10 materias que son comunes a partir de lo cual puede darse desde el ahorro del presupuesto hasta diversidad en el pensamiento ¿cómo pensamos la epistemología en social? ¿y cómo se piensa la epistemología en historia? y esto permite una mayor diversidad de pensamiento y no solamente esto sino una mejor organización de todos nosotros otra 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 cuestión nada más por último ¿qué pasaba cuando eran estos años? que terminábamos cuarto semestre vamos a estudiar quinto semestre ¿quién va a ser la planta de profesores? pues nos vamos a poner de acuerdo ¿no? vamos a buscar un profesor y nosotros teníamos que buscar a nuestros profesores para que nos dieran clase esta obligación debe ser de la escuela uno de nosotros nosotros teníamos que ir a la universidad al colegio de México a tratar de convencer a quienes nos podrían dar clase a veces corriamos con sueldo pero había ocasiones en que si en el grupo estaba militantes de determinada organización entonces decían nos vamos por fulano de tal aunque no sepa ¿por qué? porque nuestro profesor es el que nos dirige y la votación al interior del grupo académico se votaba y ganaba ese profesor y así como podíamos tener muy buenos profesores podíamos tener muy malos profesores de todo tipo esto en aras de poder ser lo más democrático posible y poder decidir entre todos qué es lo que vamos a hacer la posibilidad de troncos comunes o de un tronco común nos permitiría establecer con quien demás mismo día mismas materias aquí que es muy democrático yo puedo decidir qué día doy clase yo como profesor yo también doy clase en la facultad de filosofía y letras en la facultad de filosofía y letras estoy dando clases miércoles y jueves nada más doy cuatro horas dos y dos miércoles y jueves de ocho a diez desde hace doce años no puedo cambiar como yo quiera no está dentro de mis prerrogativas si lo quisiera hacer tengo que avisar con un año de anticipación quiero cambiar aquí no aquí nosotros no cambiamos de con un año en el último momento llego y le digo al coordinador o al jefe de carrera ¿sabes qué? yo ya no puedo los lunes cámbiame para el día ahora te cambio el día y como este es un profesor de asignatura lo podemos mover a donde sea porque al fin y al cabo es de asignatura allá yo soy de asignatura y nadie nadie me puede quitar de mi horario porque me tendrían que alisar con tiempo este es el otro problema de los profesores de asignatura los profesores de asignatura son maltratados en nuestra escuela no tenemos ni siquiera el respeto por darles un reconocimiento periódico para decirle compañero acabas de cumplir cinco años con nosotros te felicitamos compañero te acabas de cumplir diez años te felicitamos bueno si no tenemos ni siquiera eso menos aún hay reconocimiento de su antigüedad en efectivo no hay ningún tipo de adiciente para ellos lo que yo gano en como hora semana mes en la universidad si trabajara acá tendría que dar tres grupos fíjense bien allá doy uno para ganar lo mismo aquí tendría que dar tres no puede ser maltratado tan duramente un profesor cada cinco años recibo mi diploma y cada cinco años le dan un premio en efectivo aquí no pasa eso y entonces tenemos desde compañeros en social compañeros que tienen treinta y cinco años treinta y cinco años como hora semana mes que no tienen prácticamente ningún reconocimiento hasta compañeros que se forman aquí en la escuela yo me formé como profesor aquí en la escuela cuando llegaba a dar clases estaba conlando porque no sabía dar clase pero ya se forman aprenden a dar clase y se van se van y dicen no puedo seguir dando clase y entonces viene uno nuevo a formarse y una vez que se forma se van nosotros no estamos aprovechando la experiencia que ellos estén adquiriendo en nuestra escuela necesitamos una planta docente más estable no puede ser solamente tiempo completo somos creo que 100 tiempo completo hoy 110 y más de 300 horas semana a mes a ellos se les necesita dar una serie de elementos que permitan mayor estabilidad mayor estabilidad en su centro de trabajo no se tiene un premio por antigüedad tienes salario dependiendo de tu nivel de estudios pero no hay un sueldo o un sobresueldo por la antigüedad que se tiene los tiempos completos si no tenemos pero los tiempos completos pues tenemos una serie de prerrogativas de la que carecen estos compañeros que están llevando una carga muy fuerte en la escuela y ya ni siquiera una palmadita en el hombro lo sale ya ni siquiera una palmadita antes bien si quieres seguir aquí ya sabes hazme la bamba si quieres seguir aquí pues queda bien con nosotros no te pongas a nada de lo que decimos si te cambiamos de día acepta el cambio de día si te cambiamos de horario acepta el cambio de horario etc etc entonces si los sectores cada uno de los sectores tienen un alto grado de organización para lograr representantes que lleven sus problemas a un consejo a la obvia y en paridad podría darse no un autogobierno ni siquiera un co-gobierno pero por lo menos una manera a través de la cual se pudieran resolver problemas pero ojo lo que acabamos de decir eso es una cosa y otra cosa son los planes si no van juntos no se resuelve nada y además ya que está esto necesitamos dinero para poder instrumentar todos estos nuevos planes en la antropología en la antropología social en algún tiempo existía la materia de computación pero sin máquinas sin máquinas sin máquinas sin máquinas sin máquinas había que aprender así ya existe ahora un espacio donde se podría utilizar pero durante ese periodo se dijo es que los muchachos necesitan aprender a manejar las computadoras pues que haya más materia pues sí pero se irá a materia y no hay presupuesto y esto es para todos los temas que tenemos acá sería básicamente bien hay temas que se que se llegan unos minutos vamos a hacer a continuación la palabra Hilario pero antes una situación sobre los horas en el mes es decir efectivamente los profesores de horas en el mes que no son del señor no lo son no lo son porque no tienen contrato entonces lo que hay que empezar a reconocer es que no lo son ni siquiera lo son están ahorita transitando al proceso de organización sindical ha habido dos sindicatos aquí en la coalición y ahora desde el mes de noviembre del año pasado el sindicato nacional democrático de la paz de la Secretaría de Cultura que es el sindicato mayoritario aceptó la afiliación y aceptando la afiliación ha entrado en un proceso de pliego petitorio nacional para exigir a la autoridad que se genere aquí lo que no existe aquí en la UNAM tú eres profesor de hora de semana mes por integridad o eres profesor de hora de signatura porque tienes un proceso de definitividad es decir concursas te dan la definitividad y te asignan la materia y eso permite que haya antigüedad y hay una serie de cosas entonces el sindicato nacional en este momento sentó a las autoridades y arrancó por lo menos la promesa de que se tiene número uno que generar plazas de asignatura número dos se nos pidió y se está elaborando de hecho dentro de dos semanas va a haber una asamblea seccional en la que va a haber un sistema de producción o sea va a haber profesor de asignatura A, B y C que han estado diseñando los propios profesores de asignatura y es que y con esto remataría digo es pertinente porque introduces el tema el sindicato de investigadores al que yo pertenecí que era la B2 y A1 jamás los aceptó jamás apelió profesores de horas en el mes jamás por eso la resolución del congreso del tercer congreso nacional de lina del sindicato nacional es histórico y es histórico porque por primera vez un sindicato nacional acepta a profesores de horas en el mes bajo el principio que firmó México de la libertad sindical y por lo tanto en este momento tenemos profesores afiliados o sea hay profesores afiliados y es importante porque anteriormente bueno los iban solos o demandaban yo me acuerdo del caso de Tendente y la demandó alguna vez pero eran como casos aislados en este momento tienen sindicato y ahí será muy interesante precisamente empezar a reflexionar sobre cómo debe ser la integración de estos profesores en el terreno rural pero es algo donde obviamente ellos mismos tienen que participar o sea tienen que participar en el diseño vamos a hacer la palabra y la venta gracias por la invitación dejan muy poco pero vamos a a darle por otro lado que puede ser un poco propositivo si logra pensar y para ello voy a hacer un reloído por algunas instituciones que de una forma u otra han realizado o han practicado formas más o menos democráticas más o menos gestivas más o menos autónomas pero que pueden ser el motivo de un poco mirar atrás con profundidad para ver si podemos retrotraer algunas de las experiencias para pensarnos en el futuro mediático hacia fines de los 70 yo pasé por la escuela normal superior y justo cuando yo llegué en 1977 estaba viviendo un problema bastante similar al que vive hoy la escuela nacional de arqueología una estructura que depende de la dirección general de la 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 que necesitaba un poquito más de libertad interna entonces se discutió por ese tiempo la posibilidad de la existencia de un consejo técnico con el consumo paritario con la finalidad de que existiese un órgano de gobierno en el cual representantes de los estudiantes de las diversas especialidades pudieran estar a la par con profesores e investigadores de la propia escuela de la superior con voto universal y directo no había apellitos era a mano alzada y y las resoluciones tendrían que ejecutarlas si en el caso de una asignatura el jefe de asignatura o en su caso el director de la escuela normal superior era un individuo que estaba esperando a ver qué resolvía el consejo para decidir eso creó un problema la dirección general de enseñanza superior no aceptó y el estudiantado y un sector del profesorado decidieron dar un paso más adelante y empujar un consejo técnico resolutivo paritario o sea no es para consultas no vamos a discutir qué cosas nosotros lo discutimos internamente y es obligatorio que el director o el jefe de la de la asignatura tiene que escucharlo si y solo si estaba reglamentado está dentro de sus facultades si y solo si si no está prohibido está permitido entonces tendría que hacerlo por ese tiempo la escuela normal superior era unido de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación y entonces la dirección general de enseñanza superior mató los pájaros de un solo tiro cambia la normal superior expulsa prácticamente a todas las generaciones estaban en proceso se los lleva a escapotzalco los que ya habían egresado no vuelvas a la forma superior está titulado automáticamente pero no te quedo eso era el mensaje bien un poco después de eso el paro en la escuela superior de economía de donde fui orgullosamente expulsado no porque el director entonces Coria que por cierto ahora de las máximas autoridades Coria no había sido nombrado democráticamente y el único organismo realmente democrático que incidía en el destino de la escuela superior de economía era la FOS que era la comisión coordinadora académica en donde se dirimían todos los asuntos de carácter académico porque los administrativos no estaban en discusión que eran problemas del instituto politécnico nacional los laborales dependían de los sindicatos fundamentalmente sindicatos administrativos y manuales y del otro lado los profesores e investigadores también ahí se tenía esta práctica de votar de manera universal y directa pero con una limitación siempre solo asuntos académicos afortunadamente después de eso yo tuve la oportunidad de trabajar comillas para eso de trabajar en la escuela preparatoria popular de Tacuba de memoria bastante gloriosa para algunos y créanlo fue el único espacio donde yo vi una especie de autogobierno es decir una autonomía con un autogobierno dentro de una institución autónoma algo increíble los profesores todos los profesores toda la planta de profesores era buscada fuera se buscaba en el poli en la escuela normal superior en las facultades aquí en CEU de donde fuera tenían que salir los profesores pero los alumnos armaban las plantas no sobre la base de planes y programas propios sino que estaban negociados político o político académicamente con la universidad esto es llevaban prácticamente el mismo tronco de materias pero la UNAM no pagaba un solo clavo a ninguno de los profesores no daban materias para nada los estudiantes tenían que salir en brigadas a cooptar era la palabra vamos a cooptar papelería porque no tenemos papelería entonces se secuestraba un autobús se salía por la calle de México en la Cuba y todas las papelerías eran eran invitadas a cooperar con material se llevaban los listados de lo que se necesitaba y hay de que haya papelería que se negara a hacerlo porque entonces venía el saqueo ¿qué pasaba con los trámites administrativos? los propios estudiantes hacían turnos para llevar el control de los CARDES para tramitar el pase automático porque se hacían todo absolutamente todo ¿quién barría? los estudiantes y los profesores ¿quién trapeaba? los profesores y los estudiantes ¿quién arreglaba jardines cuando ya estaban muy profesores y estudiantes? es decir no requerían de nada para nada a la UNAM para el único con lo que sí se peleaban y eso era todos los años era ahí de entregar la generación y el CARDES a rectoría con la finalidad de que se reconocieran los estudiantes y se otorgar el pase automático a a la licencia de la UNAM realmente el único ejercicio de autogobierno y de autonomía dentro de una institución institución autónoma que yo haya conocido en toda mi vida ¿sí? vine para la UNAM y entonces en la UNAM tuve la oportunidad de vivir un excelente mito cuando llegué es increíble lo que nosotros vivíamos en el discurso el mito aquí aquí en la Escuela Nacional de Antropología 1981 tenemos una estructura interna de gobierno en la que uno cada grupo académico puede resolver todos los problemas de índole académico de índole interpersonal ¿sí? en el interior del grupo cuando los problemas son compartidos en el nivel de turno entonces iremos a los turnos o iremos a un solo turno y en ese turno nosotros decidiremos en primer lugar a través de una representación que tiene que informar en una especie como de heraldo para los estudiantes y para la instancia en donde se discutían estos problemas o los asuntos esto de la representación recibió el nombre de CGR Consejo General de Representantes ¿sí? eventualmente los problemas son sigo con el mito son de de los dos turnos y entonces hacemos la asamblea general pero antes de ir a la asamblea general es conveniente discutirlo para evitar el desgaste de de todos metidos ahí lo hacemos a través del CGR las sesiones de CGR de cualquier nivel eran abiertas digo para el mito y cualquiera puede llegar y puede exponer pensar proponer y al final de cuentas si son de ínfima importancia los asuntos el CGR puede resolverlos y si son de una magna importancia nos vamos a la asamblea general de de la licenciatura multipliquemos esto por siete y entonces el mecanismo era fabuloso cuando me lo platicaron a mí dije cielos no puedo pensar más que estamos poquito antes de la rebelión del Kronza y Ucrania en por eso piensas el Kronza tengo que decirlo porque los únicos autogobiernos curiosamente a pesar de que la prueba popular de Tacuba había fracciones trotskistas marxistas leninistas estafinistas maoistas actuaban como anarco es la gran paradoja que tuvo primero la prueba popular de Tacuba y luego la prueba popular de Fren pero eran muy peligrosas tan peligrosas como que le vamos a dar el poder a los soviets como que le vamos a dar el poder a los estudiantes eso es terrible y por supuesto cuando uno iba a estos espacios a decidir a pensar a proponer cosas ocurría lo que ya dijo Paco asamblea general de turno somos eran unos ciento ochenta doscientos cuando yo llegué inscritos en la asamblea llegaba ochenta camaradas que habíamos en un salón en ocasiones en el 201 que habíamos toda la licenciatura llegamos a tener en ocasiones hasta cien ciento diez algunos allá afuera parados en fin y ciertamente eran los tiempos en los que la Secretaría de Gobernación tenía infiltrados aquí y por supuesto eran individuos que por sistema desviaban o prolongaban ayudaban mucho a prolongar las sesiones al extremo de que terminaban resolviendo tres cuatro cinco representantes los demás no eran representantes se nombraba asamblea resolutiva con los últimos que quedaban decidían y al día siguiente los chicos se enteraban en una antropología social se habían decidido cosas que en ocasiones iban a contrapelo de lo que se había propuesto a través de los representantes que iban a hacer guerra pero bueno así era esto bien de todo esto a mí me ha quedado una inquietud que siempre la he gastido a los grupos nosotros muchas veces confiamos en que una democracia tiene que ver con el hecho de votar esto es el primer plano de algo que puede ser engañoso o algo que puede ser algo voy a leerlo porque soy medio burro para explicar esta idea y sobre todo porque es demasiado anarquista como para para poder llevarla a la ligera cuando se piensa que elegir en asambleas a dirigentes representantes o lo que sea se hace un remedio de democracia si todo queda allí independientemente de que se recura al voto secreto universal directo o ponderado como quieran llamarle si el sufragante no está consciente de que la voluntad no fue delegada puede convertirse en una víctima de su propia decisión pero aún puede llegar a hacerlo aunque tenga conciencia de que lo delegado fue sólo una forma específica de poder si no está consciente de que ni se dio voluntad ni se dio soberanía y que como las ha conservado el elegido permanentemente estará el elegido el que resultó electo pues estará permanentemente sujeto a escrutinio a observancia para que realice sólo lo que le está mandatado la libertad del que sabe que no se dio voluntad ni soberanía es otra y más amplia porque se vincula con el ejercicio de derechos el cumplimiento de obligaciones y lo que deontológicamente permite la interpretación de la ley conservar la voluntad y la soberanía permite por ejemplo deponer a quienes ha elegido y para ello en una verdadera democracia debe estar posibilitado para ejercer ambas porque es parte de sus derechos y éticamente es su obligación la democracia implica dar y quitar poder establecer lujos de distribución constante del poder ascendente descendente horizontal y transversalmente claro considerando que el mayor empuje energético está en la soberanía del colectivo a donde y desde donde debe ejercerse permanentemente con instancias intermedias que expresan la voluntad de células sociopolíticas si se quiere pero desde esa base de soporte desde abajo si se le quiere llamar así está medio complicado pero no es nada imposible porque esto era justamente lo que gritaban todo el poder a los hombres por eso hay que reconocer en primer lugar que la democracia desgasta e impide la esclerotización de personas en instancias donde la toma de decisiones o para controlar símbolos o recursos significativos si es que están allí ¿por qué creen que se fueron contra los locos autonomistas? con frecuencia se dice que no es posible otra forma de democracia si no es representativo o mediante la toma de decisiones mediante la asamblea quizá hay mucho de razón a condición de que la asamblea no necesariamente tiene que ser general y donde el voto sea uno a uno se emita como se emita esto es yo lo que estoy viendo en términos de por qué no hay una especie de autogobierno o de co-gobierno acá es justamente a la luz de lo que pasaba en la prepa popular de Tacoba allá ningún chico soltaba su voluntad ni su soberanía en el momento en el que se habían equivocado con un profesor porque no llegaba porque era malo se gustó ser malo inmediatamente todos toman la sartén por el mango y le cortan la clase y se van detrás de otro a buscar otro eso era muy bueno lo teníamos aquí en la escuela buscábamos nuestros profesores pero también eso de vino en lo que escuchamos de Paco ¿sí? nombrábamos nuestros profesores se creaban relaciones clientelares y llegó a ocurrir el caso de estudiantes y para gracia y desgracia mía colegas míos compañeros de la misma generación título de colegas compañeros de generación tenían más del 50% de sus carnes con materias cursadas con un solo profesor ¿sí? ¿saben lo que es tener 24 materias con un solo profesor en una carrera y todo el mundo lo seguía todo el mundo estaba detrás de él porque podía ser era un era un militante del partido de la facción de la facción política en la que se iba o bien eran profesores que largaban dieces a diestra y siniestra y entonces resultaba que en esta escuela teníamos los mejores estudiantes de antropología social del planeta porque teníamos chicos que tenían con un 9.95 9.99 y más de algunos salían con 10 de promedio entonces eso generó estos cochupos estas cosas que de una u otra forma pervirtieron la formación de los estudiantes porque los propios estudiantes no se hicieron cargo de su formación se hicieron cargo de ingresar y de salir con un certificado o sea lo que menos interesó para muchos era la calidad los que si se preocupaban por su formación metían a profesores que eran capaces de reprobar a todo el grupo a la a la primera y eso permitía por ejemplo tener a gente de fuera como Jesús Arias Andrés Medina Alba González Jacome por citar de tres instituciones diferentes UAM Antropológicas de la UNAM y de la Ibero que venían a dar clases acá que eran duros como Alba Alba era capaz de reprobar a todo un grupo nunca lo hizo pero se lo decía y reprobaba de manera significativa entonces yo creo que el principal problema es que los estudiantes no han tomado su destino académico en sus manos y yo creo que cualquier forma de gobierno por la que nosotros optemos si nos dedicamos a votar y a no reclamar nuestro voto la soberanía que debería estar ya valimos pero lo mismo va para todos los profesores cuando el profesor se torna pasivo no critica no lo expresa vamos ni en el Facebook estamos perdidos si no tenemos un espacio donde entonces lo que dejamos es que fluya la inercia que siga y que siga y que siga y podemos imponernos nuevas y creativas formas de darnos gobierno pero si nosotros no tomamos nuestro destino estamos fritos y yo lo dejo aquí para si hay comentarios más adelante de hecho la tónica es por el tiempo que los empleados yo pensaba darles pero yo creo que lo que tendríamos que hacer es dejarle a Pedro que hacía una intervención y pues entrarle con ustedes porque ustedes participen ¿no? ¿no? Gracias por escucharme y gracias a todos de invitarnos a los compañeros por compartir la idea que voy a expresar parte de un de una reflexión que a lo largo del tiempo es un lugar en el que siendo y es la siguiente o sea lo que sucede en estos espacios en estos espacios universitarios sean escuelas de educación superior o públicos o privados uno esperaría que como espacios de privilegio se pudiese ejercer la crítica en la búsqueda de un mundo mejor si estos espacios no cumplen esta función creo que socialmente estamos fuera de lo que la sociedad espera y lo que nosotros mismos también buscamos pero no solo la crítica sino necesitamos que en estos espacios la argumentación de la razón como vía para la resolución de los problemas es crucial sin la crítica y la argumentación los vacíos florecen y se multiplican en todos lados entonces creo que el asunto del autogobierno depende de nuestras experiencias pero las experiencias no solo en estos espacios sino de cómo observamos a la sociedad lo que sucede en estos espacios tiene que ver con la sociedad y obviamente a veces la inercia de la misma sociedad nos supone una dinámica que no quisiéramos pero que sin duda alguna a veces desaparece la crítica a veces la argumentación se desdibuja y lo que nos florece son los problemas entonces creo que en el caso de mi experiencia pues yo conozco no la ENA en el profesor como estudiante sino que tuve alguna relación con la ENA cuando ésta se ubicaba en el curso de antropología entonces al ver los pocos salones y la escuelita de la Universidad de Antropología a ver esta escuela digo no pues sin duda alguna que esta sociedad ha hecho un enorme esfuerzo para que estudiantes maestros y trabajadores cultiven las ciencias antropológicas en la historia cuando veo la cantidad de recursos que se destinan aquí y que a pesar de eso no son suficientes entonces precisamente mi acercamiento a la escuela fue a partir del impacto que tuvieron los autogobiernos yo no era estudiante pero el autogobierno de arquitectura tuvo un impacto en el desarrollo de los movimientos sociales alrededor de la universidad fundamentalmente y ese autogobierno llevó a que el autogobierno de arquitectura en lo particular hubo intentos en la facultad de economía hubo intentos sobre todo en la Cuba que como dice el profesor Indario fructificaron pero ahí la cuestión es que la experiencia de los autogobiernos prosperó porque el autogobierno de arquitectura surge con dos consignas claras que sería democratización de la enseñanza y acercamiento con los actores populares yo no sé si estuvo bien o no el balance de tocar hacerlo a ellos después de 45 años ya de existencia de autogobierno pero todas estas colonias populares Padierna Santo Domingo todas las que están del Colegio de México hasta llegar prácticamente a la invasión a las bandas de la Jusco tienen que ver con este autogobierno porque las calles se trazaron en función de las brigadas que salían de ahí para darle un poco consistencia a la invasión que se realizó con miles de miles de familias que estaban necesitadas de una vivienda entonces esa es mi experiencia entonces cuando este autogobierno comienza a trabajar surgen otras necesidades y se acercan a la escuela de antropología y es ahí donde veo por primera vez que estaba pasando en la escuela de antropología pues obviamente el impacto es grande hay una vida llena de no es ahora una escuela llena de jóvenes profesores y uno va registrando ya después los recuerdos cuando se va metiendo el asunto y lo que uno recuerda de eso son anécdotas entonces yo solo para dar un ejemplo ustedes se imaginen también ese panorama recuerdo también a Raúl Montalvo yo no he estudiado en Tupoquía pero en mi acercamiento con los antropólogos recuerdo a Raúl Montalvo que la Gandhi era su lugar de reunión tomando café y de huacán recuerdo una vez que iba yo con un grupo de antropólogos de la ENA y se llegó el momento de trabajar vamos a despegar hay que trabajar en la construcción de una figura del presidente que va a ser el próximo presidente era David Ibarra Muñoz pues imaginen ustedes un profesor de la ENA que dice maestros igual de nuestra vamos a trabajar por el próximo presidente y dice acá ahí pues lo estamos haciendo pero David está en la otra parte dice ciertamente si el maestro termina en gobernación o no yo no lo sé pero en ese momento esas frases impactaban en la población está por ejemplo otro compañero que fue el que expropiaron los compañeros estudiantes que expropian la primera cafetera y que se forma la cafetería popular que le da pie Ángel Batierra se encargó durante mucho rato de esa cafetería y bueno ya después Ángel Batierra en sus años ya maduros etcétera termina casado con una hermana de Ernesto Cerillo es decir entonces la vida da vueltas también o también un grupo de estudiantes que era muy activo ultras que era comandado recuerdo uno de ellos que son educadas y que finalmente ese ultraradicalismo nos lleva a la construcción de organización estudiantil es decir entonces entiendo la ENAC como un espacio de una enorme vitalidad que es receptiva a las coyunturas que estamos viviendo en esta sociedad entonces creo que el autogobierno como forma digamos de mando no resuelve obviamente todos los problemas hay que ubicarlo en las coyunturas que está viviendo hoy hoy en día veo que en las universidades el planteamiento o la demanda de autogobierno no fluye no fluye no está ahí sin embargo eso no significa que estemos atrás de las demandas que se han conquistado y que están plasmadas en lo que hoy tenemos yo en realidad veo la estructura actual del autogobierno de la arquitectura a través de los talleres y veo el reglamento de la ENA y digo en realidad lo único que nos distingue es que ellos hablan de asambleas pero aquí hablamos de formas de participación donde prácticamente todo mundo podría ejercer el derecho de su voz o sea esa parte me parece que habría que avanzar pero a partir de lo que tenemos plantearse un diseño en función de lo que no está en el sentido de la colectividad me parece que nos podremos tempar con parte ahora ¿qué está en el sentido de la colectividad? eso yo creo que la reciente discusión que se dio en el Congreso ahí pone en el centro los problemas o un solo retomo lo que dice el profesor la mezcla clara es clara o sea nadie puede ejercer la crítica estar preocupado por la argumentación de la razón recibiendo un salario como que se recibe por parte de los profesores de la semana mes con todo y que tengan un gran corazón pero también los tiempos completos también los tiempos completos ningún profesor va a hacer investigación científica recibiendo tres mil o cinco mil pesos para hacer investigación durante el año que lo piden enero y se lo dan en diciembre y si tienes 15 días para agotarlos eso no es hacer ciencia no es posible en esas condiciones y también los estudiantes los estudiantes también el apoyo para las prácticas de campo les sirve para todo menos para hacer prácticas de campo porque no hacen prácticas de campo con esa cantidad pero a diferencia de otras escuelas por lo menos aquí se da ese dinero para prácticas de campo y en otras escuelas no se da nada o sea no significa que estén mejor que nosotros todos estamos en esa situación entonces insisto el reglamento desde mi punto de vista nos da la cancha para avanzar que tenemos que resolver en todo caso tenemos un compromiso ahorita que está ahí o sea el actual director de Ina se comprometió por escrito creo en la última reunión se le echó que no va a nombrar a nadie que no haya ganado la elección ese es un logro ahora solo tenemos que ponernos de acuerdo como llegamos a ese resultado pero él va a respetar al ganador eso lo tenemos la otra parte que es muy importante o sea reformamos todo el reglamento o reformamos aquellas partes que son sustantivas reformar los planes de estudio nos llevaría mucho más que reformar los puntos de reglamento porque es la revisión de todas las currículas la revisión de las currículas no solo es el plan de las materias hay que revisar el perfil de ingreso situación créditos toda la parte de la institución es un asunto que nos lleva más tiempo y por último ya entiendo que la relación con el INA es una relación de tensión el INA no nos va a resolver los problemas o sea no nos va a resolver los problemas porque es un organismo que ya lo explicó Alejandro es un organismo desconcentrado que no tiene una designación automática del presupuesto el INA depende de las autoridades de la Secretaría de la Cultura ahorita para que fierza lo que el Congreso de la Unión establece como un presupuesto en la ley de ingresos es decir se dice el Congreso el INA tiene esta cantidad y el INA dice la INA tiene esta cantidad pero también ellos tienen que ir a la Secretaría de Cultura a gestionar que les lleguen los recursos entonces es una cadenita que no se termina por lo tanto me parece que sin una escuela capaz de exigir desde su quehacer no tenemos posibilidades hay que ir a reclamar hay que movilizar si uno dice bueno ¿por qué me voy a movilizar si mi tarea es venir a estudiar aprobar mi tarea es enseñar y dejémonos de todo lo demás no no porque si no evaluamos que estamos en una escuela de educación pública inserta en un problema de tensiones constante no lo vamos a resolver Diego Prieto y las autoridades de Lina soltaron algunas cosas el año pasado a raíz del paro las mismas autoridades de Lina lo reconocen ustedes hicieron que vinieran por lo menos a sentarse y se prometieran nosotros hemos estado pidiendo pidiendo reuniones y no nos da entonces creo que eso hay que evaluarlo no significa que entonces todos nos volquemos al activismo pero sí tengamos claro que estamos insertos en una tensión permanente ya me caigo por lo último que me parece importante si en este periodo que vamos a vivir los estudiantes juegan un papel crucial me parece que se tiene que ubicar cuáles son los problemas sustantivos los problemas sustantivos sí ciertamente son de relación con el Lina pero hay un problema en la escuela que no depende del Lina que es la desintegración de la escuela no sólo por lo que estamos viviendo los datos que nos dan son atabuchantes entre la deserción y el rezago el promedio de todas las licenciaturas fluctúa entre el 45 y 50% es un dato que causa que nos obliga a ver qué estamos haciendo y el otro que acaban de dar el número de aspirantes a la Lina ha ido bajando de 1400 hasta lo que hoy se tiene hoy que son 870 y tantos eso nos genera un problema cómo le exigimos a Lina que cumpla los recursos desde mi punto de vista insertándonos en la problemática nacional a partir de lo que hacemos qué hacemos hacemos lo que sabemos en nuestras disciplinas involucrarse en la problemática nacional desde mi punto de vista es decir este año compañeros tenemos 4 congresos internacionales queremos discutir el tema de la violencia la migración problemas que tienen un impacto crucial en la sociedad y que la escuela de antropología tiene que decir a partir de sus estudiantes sus especialistas y salir a decirle al instituto a la escala de cultura ahí está lo que hacemos nosotros servimos a la sociedad produciendo conocimiento y ustedes tienen la obligación de darnos el recurso sin esa conexión no se puede no se puede no nos van a solver el recurso solo por lo que estamos haciendo lejos al instituto con